¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les traigo un video nuevamente de cómo generar dinero por internet. Específicamente vamos a estar generando Satoshi, que son fracciones de Bitcoin con 3 aplicaciones, la cual puedes hacer de 3.000 a 3.500 Satoshi en 7 días y enviarlas a tu cuenta de Coinbase. Coinbase, para las personas que no saben, es una billetera que tiene amplias opciones en las cuales ellos pueden ser un intermediario y tú puedes vender tus monedas directamente en la billetera y pasar tu dinero a tu cuenta de banco o a Paypal. Pero para las personas de Sudamérica, estas opciones todavía no están habilitadas y solamente pueden enviar y recibir dinero. En otro video les voy a estar enseñando a cómo usar su billetera de Coinbase en Sudamérica. Estas aplicaciones tienen un cobro mínimo de 500 Satoshis, pagan casi al instante, retiras tu dinero en la mañana y ya en la tarde tienes tu dinero. Y vamos a mostrarles cada una cómo son en estos juegos. Cada vez que inicias una partida, te saldrán anuncios o cada vez que pierdas una partida y la vayas a reiniciar, te van a salir anuncios. De esta forma ganan los desarrolladores y de esa forma es que te pagan. Después que vean los anuncios, lo único que tienes que hacer es cerrarlos y comienza la partida. Esta aplicación se llama Bitcoin Food Fight y lo que se hace es romper los platos de comida que te salen y por eso te van dando fracciones de Bitcoin que son los Satoshis. En la parte superior vamos a ver una barra que está en cero porque ya yo acabo de hacer un retiro para mostrarles cómo se retiraba, pero no les había grabado la primera parte bien, así que la estoy volviendo a grabar. Cada vez que pierdas, te va a salir la opción de revivir. En esta vez no me sale para ver anuncios, pero hay veces en las que se tienen que ver los anuncios. Cada vez que vayas ganando, va subiendo la barra que ven en la parte izquierda superior. Aquí como ven, perdí y tengo que ver un anuncio. Cada vez que vemos los anuncios, son anuncios muy fáciles. Hay anuncios que son interactivos, que mientras que van cargando, lo puedes ir jugando. Ves el anuncio y comienzas nuevamente. Como ven, el juego es esto, básicamente romper las comidas con los tenedores o los platos y cada vez que ganes, te van subiendo los Satoshis. Aquí me han dado ocho Satoshis. Eso que ven en la parte superior son monedas, pero al retirarlas, se convierten en Satoshis. Ocho mil trescientos doce, son ocho Satoshis. Y como ven, es bastante sencillo de utilizar. Les voy a mostrar la otra aplicación para que vean cómo es. Son tres aplicaciones, bastante fáciles de usar, así que vamos a ver la otra. Y la otra aplicación, el Bitcoin Blocks, son de la misma desarrolladora como les dije. Yo tengo tiempo con estas aplicaciones. Conocí una primero y después me di cuenta que tenía varias aplicaciones. Y se me ocurrió que al tener varias aplicaciones se podía generar más. Y pues sí, así fue. Terminé descargando varias aplicaciones. Y esta desarrolladora de videojuegos, por decirlo así, seguirá desarrollando juegos. Así que podrás ir aumentando la cantidad de dinero que ganes. Por lo menos en mi caso, yo no vivo de esto. Yo uso mis Satoshis para ahorrarlos y a futuro poder usarlos porque el Bitcoin es una moneda que sube bastante. Que siempre está en alza y es un poco probable que esa moneda vaya a caer a menos de tres mil dólares. Así que, cosa que les tengo que dejar claro que con estas aplicaciones no se van a ser millonarios. Ni van a poder vivir diariamente, pero si van ahorrando sus Satoshis, pues en un futuro puede que les sirva bastante. Además de tener tu dinero en Coinbase, que es una billetera bastante estable y reconocida. Y bueno amigos, como ven, esto es todo lo que tienes que hacer. Ellos en la parte izquierda te dicen que tienes que hacer. Yo tengo que eliminar los globitos, eliminar estas puerticas y eliminar los balones. Y cada vez que gane o pierda, se me aumentan en la parte derecha las ganancias. Vamos a ir jugando para después mostrarles qué es lo que pasa si llego a ganar o llego a perder. Como ven aquí perdí, pero si ven en la parte derecha, igual aumenta mi balance. Normalmente por cada jugada te dan de 8 a 10 Satoshis. Hay veces que te dan hasta 15 Satoshis. Pero en realidad no sé cómo funciona, cuál es el método que ellos tienen para calcular eso. Yo solamente juego por horas y por cada aplicación, por cada juego, tardo de 30 a 40 minutos. Entre las tres aplicaciones no me toma ni tres horas. Y mientras que voy jugando, puedo ir trabajando en otras aplicaciones, usando otras páginas de internet. Yo lo recomiendo para ahorrar. Yo lo uso para ahorrar y también que son bastante entretenidas. Mientras que no estés haciendo nada o estés en la calle y tengas internet ilimitado, tampoco que consuma mucho internet, la puedes ir usando. Vamos a mostrarles la otra aplicación para que vean cómo funciona. Bueno, y la otra aplicación, que fue la primera aplicación que descargué, es la de Bitcoin Blast. Que de aquí fue que conocí a estos desarrolladores. También es súper fácil de usar. Y aquí vamos a ver cómo es este juego. Este juego también es súper sencillo. Esto consiste en ir eliminando los bloquecitos marrones que te salen, combinando los mismos colores. En estas aplicaciones, igual, si pierdes o ganas, aumenta tu balance. Normalmente, como les dije, dan de 10 a 15 satoshis. Y no importa si pierdas o ganas, igual te lo depositan. Como ven, son aplicaciones bastante entretenidas. Yo me la paso la cantidad de horas que me permite usar la aplicación, que ha sido de media hora a una hora, dependiendo. Nunca es un tiempo estimado. No he calculado la cantidad de jugadas que te dan diaria. Simplemente he jugado. Y entre las tres aplicaciones, me paso normalmente unas dos horas y media diaria. No las juego las dos horas y media corridas. Y como ven, amigos, así funcionan estas aplicaciones. Voy a mostrarles un poco cómo funciona el método de retiro. Esta aplicación, el cobro mínimo, son 500 satoshis, como les dije. Cuando los tengan disponibles, le dan a Cash Out. Aquí tienen que tener, en la parte inferior, su correo electrónico de su cuenta de Coinbase. Ustedes, en configuración, tienen que iniciar sesión. Y pueden iniciar sesión con su cuenta de Facebook o con su cuenta de Gmail. Yo inicie sesión con mi cuenta de Gmail. En las tres aplicaciones, al instalarla y iniciar sesión, automáticamente se van a sincronizar con tu cuenta de Google. Solamente puedes retirar con una sola cuenta de Coinbase en tu sesión. Si abres la aplicación e inicia sesión con otra cuenta de Google, no te va a dejar transferir a tu cuenta de Coinbase que ya esté registrada. Antes de cerrar el video, voy a hacer un retiro a mi cuenta de Coinbase. Es muy sencillo. Ustedes, cuando comiencen nuevo en la plataforma, tienen que poner su correo electrónico, tienen que iniciar sesión, como les dije. Tienen que tener un cobro mínimo de 500 satoshis. Pero yo les recomendaría que reunieran unos 3.000 satoshis y hagan el intento. Cada vez que van a dar cash y tienen su correo electrónico registrado, lo único que le dan a continuar, le van a mandar un correo de confirmación a su correo registrado. Esperan y van a tener un lapso de 24 a 48 horas para cobrar. Normalmente es menos de 24 horas, amigos. Si ustedes retiran en la mañana, ya en la tarde tendrán su dinero. Después que cobran, tienen que esperar 7 días para poder cobrar nuevamente. No pueden cobrar antes. Por eso es que yo saco el estimado de cuánto paga esta aplicación normalmente. Porque yo retiro cada 7 días y cada 7 días retiro de entre 3.000 a 3.500 satoshis. Ahorita retire 2.000 y algo, no me acuerdo, porque no la he usado bastante. Y yo realicé mi cobro hace unos 8 días y no estoy mal. Realicé mi cobro hace unos 8 días, pero no estuve 100% usando las aplicaciones. Pero bueno, amigos, para no hacer este video muy largo, eso es todo lo que les quería explicar. Voy a estar subiendo más videos de cómo generar dinero con aplicaciones, con páginas, con juegos. Y también estaré mostrando cómo funciona el Coinbase para las personas que les interese. También estaré enseñando cómo generar dinero a tu cuenta Paypal y muchas cosas más, amigos. Si les sirvió este video, les invito a que le den me gusta, se suscriban a este canal para que tengan nuevas notificaciones de nuevos videos que estaré subiendo. En este canal hacemos varias cosas. Bueno, amigos. Bueno, amigos, aquí me sale la notificación de pago. Como les dije, pagan súper rápido. Yo pedí mi pago esta mañana, 23 de septiembre de 2020. Y ya me lo mandaron. Ahora vamos a proceder a abrir el correo y mi cuenta de Coinbase para confirmar que esté ahí. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí en mi correo electrónico. Para mostrarles el rápido que paga estas aplicaciones, me pagaron el mismo día a las 2 de la tarde. Aquí arriba ven, 23 de septiembre a las 2 de la tarde. Yo pedí el cobro como a las 10 de la mañana. Aquí me sale la transacción directamente. Aquí me sale el correo de Coinbase que recibí la cantidad de 2.731 satoshis. Que aquí en Perú equivalen a un sol peruano. Me sale aquí todo el detalle de Blink Financial. Le acabo de enviar esta cantidad. Que Blink Financial es la desarrolladora o la empresa que desarrolla las aplicaciones. Vamos a entrar a Coinbase para mostrarles que está mi dinero en la cuenta. Ya en la cuenta de Coinbase vamos a entrar en transacciones. Y vamos a ver que aquí me salen en Bitcoin recibidos la cantidad, que es 2.731. Esta es la prueba de pago, amigos. Estas aplicaciones pagan bastante rápido. Yo tengo tiempo trabajando con ellas y les puedo garantizar que pagan bastante rápido y pagan al día. Aquí tengo varios cobros de la misma empresa. Como verán, el 23 de septiembre, el 14 de septiembre, el 29 de agosto, el 22 de agosto, el 15 de agosto. Eso es todo lo que les quiero mostrar en este video, amigos. En otro video les estaré hablando de cómo funciona Coinbase. Qué se puede hacer con ella en algunos países de Latinoamérica y Suramérica. Les invito a que se suscriban. Le den me gusta a este video si les sirvió de algo. Pueden compartir con sus amigos y activen la campanita de notificaciones porque estaré subiendo más videos. Entonces nos vemos en otro video, amigos. Chau, chau. Hasta la próxima, amigos.